Ah, si está grabándolo bien... Vale, ahora ya sí, podemos empezar. Me oyes bien, ¿verdad? Vale. A ver, ¿cómo vamos de Armitis? A ver... Vale... Otra pipa... Otro bicho... Otro bicho... Vamos bien... Vale, y la Catanis... Pues podemos seguir... ¿Qué misión nos quedaba? Hay una nueva misión aquí... ¿Para saber? Sí... Debo... Mira acá... De un tío... Ah... A ver... Principal es... Solo la cocina de Dante... Pero es verdad... Es esta entonces... Ya no hay otra... ¿Qué tío decías? ¿Cuál decías? La de fuera... Ah, vale... Uno ahí atrás... Vale, la veo... La veo... A ver... Está negociado... El de Harland... ¿Ves a ver ese gran chino? Sí... No se ve bien, ¿eh? Va a necesitar su medicina pronto... O sea, va a ser un problema serio... Pero... Confía en mí... He visto a él... Hace cinco goles... En una vez... Si no le damos a Thorazine pronto... Estas cosas fuera... Serán la menos de nuestros problemas... Tienes que ir a la infirmación... Y le damos esa medicina, ¿verdad? Sí... A ver... A ver qué es... De... Misión... Si es una secundaria... Vale, bien... Este que tiene... El Jeremy... Tío, es una katana importante... Solo vale doce mil pavos... Y encima nivel cuarenta y dos... No está malo... Vale... Misiones... Hola, pues... La de locura de la Torazina... Sí... La de Torazina... Sí... Un montón de personas... Se han matado en los baños... Estamos hablando de un masacre... Vale... Veamos que la has visto de casualidad... Porque... La admiración blanca no había aparecido, ¿no? Eh... No... Sí... Ah... Vale... Yo creí que era de la principal... Todo el rato... Ahora es de la principal... La que aparece en el mapa... Bueno, pues... ¿Por dónde que ir? Pone que es algo... ¿Por qué? Vamos... 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 Y... Hacemos lo que dice... Sí... Sí... Sígueme, sígueme... 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 Alistairis dice eso... No puedo dejarte entrar aquí... ¿Qué dice este? Es... Es... No... Vale... Vale... Esta sí... Prisiones... Nada... Será aquí arriba, entonces... Sí... Vale... Sí... Vale... Aquí... Oti... Se viene... Ahí... Vale... Esto... Ya está... Ya lo tenemos... Más fácil... Imposible... La secundaria... ¿Qué había ahí? Nada... Nada... Vale... Hostia... Quieta ahí... ¿De dónde lo había sacado? Ah... Están aquí... Estos han conseguido una policía... Estos... Rejales han aburrido... No se le設án... Empezaron... Unos poquitos... Y ahí viene otro... ¿Estés... No se le hagan un co... No podemos hacer nada... Podemos hacer nada... No se le dieran lo que has hecho... Para... No se le escucha... Como se le tira... ¡Vení, vení! ¡Dios trofamos! Encima un volatón. ¡Oh, tres más! ¡Vamos a parar ya! ¡Llecho! ¡Llecho! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te ha pisado! ¡Te ha cogido la pata! ¡Mira que tío! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Aaaaah... ¡El tonto! Un disparo le he tirado al suelo. Como un boomerang, ¿eh? Mira. ¿A qué mola? No está mal. Está chulo. Ahora lo probaremos qué tal va. Sigamos. ¿Esto qué era? Otro bicho. No sé, ahí es de dónde vamos a estar. Vale, es donde antes estuvimos, me suena, sí. Vale, pues vamos donde el Garlan ese a darle la medicina. ¿Está aquí tu cannabis? ¿Dónde? Vale. Listo. Era por aquí, ¿verdad? Sí. No, por aquí. No, por aquí. ¿Por acá? No. Porque ponía... ¡Oh, más! Destrozados. ¿Cuánto levantan? ¡Muerto! Hola, qué chulo. Mira. Están aquí abajo. Ah. Bueno, también. Qué chulo el sitio. A ver. Es la cárcel de The Walking Dead. ¿Está ahí? Es como ya que vamos a la ventanera. Es verdad, es como la cárcel de The Walking, tío, ahora que lo dice. Donde se metían, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Que es donde nació la bebé del otro, ¿no? Y cosas así. Sí, la de ahí. Toma, mira lo que hago con esto de aquí arriba. Le voy a lanzar abajo. Acá abajo. A la baja. ¿Quieres comprar algo decente? Yo soy el hombre que se trata. Ya le tengo aquí. ¡Bien, finalmente! Solo aseguro que lo obtenga. ¡Tienes que prevé una gran catástrofe, hermano! No voy a niñar. Voy a terminar el de supervivencia porque de combate ya lo he completado. A ver. No está mal. Es uno de los que te venden el tío por bastante. Por seis mil pavos o así. ¿Dónde se repara? ¿Dónde está, tío? Ah, ahí. ¿Dónde está, tío? Vale. Ya. Listo. Bien. Pues caña, ¿no? Esto no va a funcionar. A ver, ¿qué quiere? Titus. Para mí, ¿no? O anabos de metal. Y frantes, si es la que cogimos. Así que necesitamos algo de comida. Mi chicas se vuelven demasiado hungry, se vuelven muy malos, se vuelven malos, se vuelven malos. Las cosas se vuelven mal. ¿Cómo se va a la cocina y nos trae algo de comida, ¿no? Sí, voy a darles una mano. La cocina está cerca, cerca de la cafetería. Vale. No puedo quedarme aquí. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo. No puedo. No puedo hacerlo. Por favor, hurry. Vale. Wow. Si yo me resistía a esto, me estaría malo. Por aquí? ¿Qué diablos? No, tal vez Tidus me compartiré algo con nosotros. Vale. Vale, sí. Aquí. ¿Qué diablos? Ahí está hablando. ¿Qué diablos? this way vale aquí está y ahora que hay que abrir eso ahí está el almacén cuidado que va a haber bichines subiendo ahí hay unos cuantos acá vemos con el de arriba y listo no crees? donde estas? ah pues nosotros vamos y uno con un cuchillaco que no veas si te da tengo cara media barra normal ala ya me he ventilado casi todos había bastantes bichines menos mal que les hemos petado desde arriba y así es más fácil has visto algo más? no lo estaba matando vale cebo de carne nada más por aquí no sé hay que ir más para adelante si abriendo pues espera mira 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 que es? a ver jeje guay por si acaso vienen vale lánzalo por ahí adelante si ves que vienen que le voy a pegar un molotov que vas a flipar no oh no no venga venga abro yo y la tiras hay un especial morado lo ves? si pero el barrio no me ha llevado anda por ahí si ahí están tíralo allí molotov tomo que buena ahí has petado una joder el molotov es que ha explotado a la vez que lo lanzó corre corre vale vale ya están que queda uno no? viene otro viene otro un graco uh dicho gol como te ha pegado ese ese era peligroso y viene el gordo eh y viene el gordo que tira de la roja y lo petamos a ver de que nivel es ¿viste? ¿a dónde haces? a ver nivel ¿cuanto? nivel 36 36 el récord ¿dónde está la barril? tírala para acá que te siga si que te siga ese que me voy a petar quita vete para atrás que en cuanto se acerca a ti lo vuelo ya toma le hemos quitado bastante no está mal Pero nada mal Muerto A ver que más hay por aquí Sartén Suena gas Se han dejado el gas abierto Esta gente Como les gusta gastar Muchos almádenas y martillitos Muchos martillitos Pero poco más se han dejado Ya, mola Con el señor Titus Magnificus Vale Pues volvemos con el Titus en 0, Que hay una identificación si la quieres En esta mesa Dame, dame Vamos Sartén Ya está Sigamos Al Titus Andronicus Vamos a ver Que Que velocidad, eh That's what I'm talking about When you're this hungry Anything tastes good, right? Oh Vaya pistolón Ojo de lince Buen pipota Esa si es buena Ah Aquí paro Por esta Si, es además con mirilla nocturna Guay ¿Por qué no vamos allá? ¿Por qué no vamos allá? ¿Por qué no vamos allá? Yes Find the guards awesome Bring the weapons and ammo back And I'll let you through to block C Now get going Now get going But watch your back When this came down Some fuckwit opened all the cells I'm thinking the ladies should stay here with us For their own protection Because I say Oh, oh no I think we better wait here Let us know when it's safe Yo te digo Menudo ejército Tiene que haber ahí En lo que B Para que luego nos deje pasar al C No queda Así que vamos por partes Vamos ahí Espera Voy a reparar Ya está No queda otra que pasarse el B Para entrar al C más tarde Vamos allá Por aquí pues Pues ya veremos Block A Y aquí está el lío Aunque pone que es por arriba ¿No? Y sube Vale Pues al lío Pero sale como abajo Ah, si la abrimos hace tiempo En una de las misiones Me suena Ahí se ve alguien Vale ¿Cómo te gusta ese cano de whoop-ass? Matazo que le he pegado Es verdad Si le como a correr a pegar Vamos a ver Vale ¿Puede? Abre Cuidado que ahí está ya Sí Escaler 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 Vale 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 Voy pa' abajo Todo pa' abajo es, ¿no? Sí Sí Vale Eh, por ahí Sí Es por ahí Esto pinta chungo El sótano del miedo Este sí que es el sótano del miedo Este sí que es el sótano del miedo Sí Sí, sí Vale Por aquí nada Esto está demasiado silencioso Mal asunto Nos van a salir en manada Ya verás Ahí hay Sí Ahí hay fiesta Ahí va Vale No, te puede subir y todo No te preocupes Que esto es algo Esto es algo Llega Ya está Esto es algo Es lógica ..o ¿Qué es esto? ¿A dónde levantes? ¡Eh! ¡Un explosivo! ¡Cuidado! Estaba justo delante de tu. ¡Ah! 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 ¿Puedes seguirlo? A ver... A ver... por aquí no hay nada... Menuda masacre... Masacre... ¡Vamos! Espera... Cojo las estas... Cojo el bate... Cargo la pipa... Ah, aquí detrás tampoco hay nada... Vale... Sí, es por ahí... Y ahora a la izquierda y ahora a la derecha... Aquí hay un hacha impresionante de bombero... Otro cóctel... Otro cóctel... La verdad que les hemos... Emboscado bastante bien, ¿no, Bres? ¿El qué? Que les hemos emboscado muy bien en la habitación... ¿Qué haces? No, menos el explosivo... No, menos el explosivo... No te ha quitado casi... A mí no me ha quitado nada, precedente... No... 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 Je... No... No... Nada... ¿Qué más? Esas puertas... Ven... Espera que se... ¿Por qué? ¿Tú ves? Vale... ¿Estás abriendo? A ver... Ah, vale... No te vas a abrir por ahí... Ok... 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 No parte de arriba... Ok... Apenas les quitas... Quita, quita... Échate pa' atrás, Tonics... Pa' atrás, pa' atrás... Ya estás, ahora bien... Bájale... Pero tenía una resistencia que flipas, eh... ¿Dónde está el otro? Déjame ver... ¡Mira, mira, mira! Reventao... Quémate ahí vivo... Tiki, tiki, tiki... ¿Te ha gustado la barbacoa? Jejeje... ¿Eh? Mira lo que queda de él... Ah, me muero... Nada y menos... No, pues tenía mucha resistencia, eh... Se notaba de nivel 36 el tío... Pero si le he cuchillado y le he matado... Porque le he pegado siete batazos y no le he quitado ni la mitad... Aquí hay otro trabajo... No lo toques, que es mío... ¡Tómame! A ver... Aquí queda... A ver... A ver... Espera... Abajo tiene que haber cosas... ¡Ah! Otro tío... No, pero ahora aquí... Pero mira detrás tuyo... Lo que hay... Hay que ir por abajo... Pero... ¡Ah! ¡Nabía! Te acabo de petar... ¿Te interesa el fusil de 3400? No pinta mal... No pinta mal... Hay un montón ahí abajo, eh... ¡Ah! Pero no tiene bala... Nivel recorrido... Uno más... Me cago en la leche... No tengo nivel 36 todavía... ¿Qué le vamos a hacer? ¡Diev! ¡Diev! ¡Ladrón! ¡Diev! ¡Ladrón! ¡Muerto! A ver... A ver... ¡Bichos! ¡Eh! ¡Está volando! ¡Vale! ¿Por qué no me estoy llegando? ¡Oh! ¡Jejeje! ¿Cómo le haces a ser electrocutado? Me parto... ¡Bichos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Me abrí! ¡Jejeje! 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 ¡Eh! ¡Diavingue! ¡Ay! ¡Qué puchillen! ¡Vale! ¡Ahí no hay nada! ¡Ahí no hay nada! Eh... ¿Querías abrir por arriba o te iba a llevar aquí, ¿no? Seguramente... ¡No! ¡Sí! ¡Lo lleva! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Bichos! ¡Jol! ¡Lo que ve este es gigante, eh! ¡Bastante grande! ¡Espera! ¡Que hay una roja! ¡Se la lanzó y explota! ¿Vale? ¡Ahí es un gigante además! ¡Vale! ¡Gigante! ¡Vale! ¡A ver! ¡Ahora cuando venga el estrope! ¡Si es que viene! ¡O que el estrope no es horrible! ¡Ahora! ¡Pétalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Qué maravilla! ¡Menuda barba fuerte! ¡Barbazón! ¡Oye! ¡Ya está barba zombi! ¡Piqui! Lo que no entiendo ya te digo. Antes se lanzó un cumpel y no explotó. Voy con otra bombona. Si sale alguna... ¡Muerto! A la hora, ahora no. ¡Vale! Ahí al final. Me parece escuchar una pelota. Sí. Ahí al final tiene que haber algo. Pues ya vamos a llevar a la bandera. ¡Ahí el trope! ¡Para el trope! ¡Vale! Aquí. ¡Toma! Uno menos. Un barbazo. De bici. Aquí se puede abrir. Cuidado, hijos. Hay cosas. Pues si, ya no está ¿Algo ahí? Una llave Vale Listo Lo que descendas me vale ¿Qué es eso? Como un centro de datos Y aquí alguien se quema Amazo de zombies Hay que estar aquí Vale ¿Me buscan uno? Se están abrazando ahí dentro ¿Lo ves? Sí Qué bueno Aquí nadie Ah, hay un gigantón Le acabo de ver al berserker Espera a ver si le tiro el moloto Creo que este arreglo Vamos a bajar la vista ¿Me viene para acá encima? ¡Toma, molotó! ¿Eso puede abrir la puerta? ¿Me cago en todo? No ¿Y por qué no se puede abrir? Ah, porque será por otro lado Joder Joder Maldes, tío Hostia Que baja, que baja Está ahí en la puerta atascada No Cualquiera se mete ahí Casi entra Está ahí que quiere Cuidadito Buah, no me estoy quitando nada Voy a darle katanazos Muerte Te toca Entra ahí a darle katanazos Oh, que ha entrado Que lleva ahí un políton Estoy con el políton ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué hace? ¿Atravesa la puerta? ¿Qué viene? No 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 ¿Dónde está el berserker? ¿Está ahí dentro? Vale. No viene. Te cierran los puntos de la cara. Es un poco más crítico. Ahora lo he quitado. ¿Qué hace? ¿Dónde está el berserker? 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 Vale. No. Ahí está. Ya ven tenemos. Mío, mío. ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡No! 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 Este era súper jodido, ¿eh? ¡No mueres! ¡Me estoy llamando! Jejeje, estábamos ahí en la puerta dándole un rato ¡No vayas! Dice que hay que encontrar la ruta Es que por ahí no se puede abrir ¿Sabes? ¿Por dónde? Pues venga, buscando el sitio Hay que ir por este lado Claro, por donde te decía, por la cárcel Cuidado, pues ven a otro ¿Qué pasa? ¡Qué pasa arriba del nuevo! Dice que se va con el nuevo ¿Qué pasa? ¡No se hagas para arriba! Está arriba ¡Ay! ¡Qué chaco! Hay otro por aquí ¡Ah! Hay unos celdas ¿Será el de arriba? ¡Qué celdas más limpias! ¡Mira los waterstonics! Están peor que vamos Que en una peli de miedo Voy a alargar una ducha ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dios, chaval! ¡Tengo a diez arriba! ¡Dies arriba es peor todavía! ¡Anda! ¡Ha aparecido dentro de la sala de control! ¡No te lo pierdas! Lo malo es que necesito que tú entres, si no, no me sirve de nada. Vas a tener que morir. Ahora no puedo salir, vale. ¿Cómo lo lleva? Ya se encontró a la entrada, ¿no? ¿Dónde entra? ¡Ay! Yo he petado todos los de arriba. ¡Oh, chaval! ¡Estamos apagados! ¡Es un esfuerzo auténtico! ¿Y si no es Berserkers? ¿Si no es Berserkers? Ha vuelto el silencio. A ver, vamos, a ver. Menudo bloque B del infierno. ¿Ve aquí arriba? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡ МУЗЫКА ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! ¡Dale! Que bestias, eh. ¿Dónde están? Ahí. Aquí. Otro, otro. Empiezan a ser bastante... ¿Quieres más? Bueno, ya tengo una hacha por lo menos. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡Viene uno! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al mar, que lo rodea todo lleno de minas. Pues sí que había buenos expresos aquí dentro, la verdad. Aquí, almacén y hablar. Lleguen sus manos en él y se sacrificó para que pudiéramos salir. Hay demasiadas cosas. No había nada que pudiéramos hacer. Ellos rompieron en él como animales hungry. Y todo lo que pudiéramos hacer era mirar. Si no pudiéramos para Moen, no estaríamos aquí. En cuanto dejamos sola a esta, la lía siempre, eh. Están todos los fregados. No te voy. Venga, que va para allá. Cuidado. Es falta. El ascensor. El ascensor está aquí. Ok, ahora. Tienes un segundo para atraer tu ruido. El ascensor está aquí. El ascensor está aquí. El ascensor está aquí. Todo solado. El ascensor está aquí. Un mini rosado está aquí. Todos los otros. Decidimos que no podíamos confiar. Nosotros tenemos que ir. En este salvo está muerto en el tarifón. Seguimos que Light. Y si ese ascensor está llegando antes de nosotros, se va a ir de aquí y conrzejemos de las mineras. Una bombas. Núcleo de la amoación. Lo más sobreas de la iglesia. We gotta catch him while we still have a chance What chance is that? White's headed to the hospital He's picking up his wife to take her to the chopper Being she's out of her goddamn mind That'll take some time He's going through the left wing Not so many infected, but that's the long way So what's the short way? Take the elevator to the top Which takes you straight to the other wing of the hospital It's riskier, but we can reach the roof faster Only the badasses should take the elevator Me and the rest will take the safer way and meet you at the top Shake a leg for fuck's sake De vicio O si Esta ya debe ser la penúltima última misión Porque dicen que van a volar la isla, ¿no? Que peligro Tiene más peligro Vale, ahora vamos por allí ¿Has encontrado algo útil por aquí? Munición Munición y mesa Yo, es que no tengo un puto duro No puedo reparar la espada Nos hemos quemado Pues si, nos hemos quemado toda la pasta Vamos a ver El almacén de allí No hay enema No hay enema ¿No hay enema? ¿No hay enema? Pues sigamos Que estos se quedan para ir por el otro lado seguramente Un pedazo de ganito, ¿no? ¿Cuál abrimos? ¿Estas? Venga Esto baja Espérate aquí A ver Aquí un ascensor Que comunica con todos los bloques, imagino No nos pone como para de trabajar Vale Pues poco más hay por aquí dentro Tiene que ser por donde ha venido En teoría Sí, es por abajo Por abajo, hermano, o por la derecha? Vale, pero ya que aquí está cerrado, tú Pues será por la derecha, entonces ¿Tienes? Chao Sí Voy 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 En el hospital Eh, hay escaleras arriba Esto está cerrado Hay ID, cógelo Ven, cógelo, que hay un ID ¿Dónde? Aquí arriba, ¿dónde estoy? Aquí, los colchones Vale Hostias, aquí hay bichos O lo que sea Un escatador ¿Sí? Sí, uno de los escatadores Pues a disparar Toma Que bueno, iba a correr Llevar a estos escalados Así es No se va a tirar La va, la va Llevar Bien Bien No, no Tiene No 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 ¡Gracias! ¡Era chungo este! Vale, pues me he quedado sin balas. ¿Qué hay? Está a la derecha y hay un amigo tuyo. ¿Cuál? Va a ser que... Le he dejado ahí, si lo quieres. Ya no tiene balas. ¡Ya no tengo más! Espera, me voy a poner cosas porque no tengo nada de arma a fuego. Empieza la fiesta con las armas blancas. Aquí no hay nada, hasta que podamos cruzar. Bueno, por lo menos ya tengo todo armas blancas. Hasta que consigamos balas por algún lado. Está aquí nuestro amigo. ¡Ven, amigo! Cuidado que en vista viene. ¡Toma! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vamos! Un patador, ¡cá! ¡Gracias por ver! ¡Moré! ¡Quién se va! Madre mía la que se había formado aquí dentro La espada está a punto de refastidiarse me entera Le quedan dos toques a mi espada Pero contaos, contaos dos toques Si los has escuchado, es que cerca estarán Así que cuídate, cuídate Madre mía Vale, voy Eh, te has dejado las camas del hospital ¿Eh? Está lleno de cosas aquí del hospital Entre ellas, un gigantor Y un gordacho Lo bueno es que está llenando Aperte Aléj ¿Esplotador? Un explotador Ha explotado Vale Joder, como suena ahí, ¿no? Si, pues... Si Vale, ahora voy Agua ¿Has encontrado algo más? No Vale Queda con esos Pichos Cuidado ¿Van? Pichos ¡Van! ¡Otro! ¡No! ¡Guau! ¡No! ¡No! Venía, mamá. Menuda matanza, chaval. ¿Qué? Vale, es mío. Aquí es otra presencia, esto está al lado de ellos. Ahí que va detrás de mío. ¡Cómo ha explosivo! Donde ha reaparecido es casi mucho. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Madre mía, ¿has podido ir con el berserker? No. Tremendo, tío. No, de hecho es de aquí. ¿Y dónde estás? ¿Se ha quedado por ahí guardado? No, de hecho es de aquí. ¡Aquí se ha quedado por ahí guardado! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a lo mejor! ha muerto 5 veces ostia un explosivo acabas de petar si vamos para la gente ¿dónde estás? porque aquí ya no hay nada ven vamos ya no hay nada es que yo he ido pa'lante 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 me estaba mirando porque cada vez te colocan en un sitio aquí había un gigante por ejemplo vale voy ya ahí ahí a ver espérate quiero un corte dale a ver corte paja hay un berserker hay un berserker pero que has liado ahí con los cócteles tú no acabas con él vaya a vicar te has tirado 5 cócteles por lo menos y a uno más y a uno más ¿de dónde has sacado tantos? ¡buah! ¿te ha dado? ¿te ha dado? sí ahora voy a por él por los que van a correr me reventa es lo peor el tío este ¿dónde está ahora? ¿la ha palmao? sí ya está cao llegamos joder vaya mas esta parte era super chunga se nota que es el final del game no 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 listo un buen refresquito vale sigamos pues vale vale el que? bien por fin vale vale si si ya he pillado una caja de lujo abre abre balas de todo comida esta parte era la mejor sube sube dale no dale 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 oh reparaciones ya te digo lo necesitaba como el comienzo ya te digo lo necesitaba como el comienzo guay un machete maestro por lo menos el canabo ya lo tengo a 1200 no está mal ah y yo hay uno comiendo vale estamos cerca ya de la salida al maldito helicóptero lo que haya mira atiende si hombre mira ahora algo de dinero y creo porque es de largo el sitio que menos dinero tiene esta carcel si ya se levantó joder no vamos a cazar ya joder si mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que te oíes la grabación de lo que pasó Mola mucho ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Ya? Ya está Sigue que está lleno por el otro cuarto Por lo que se oye Otra identificación Había 100 Vale Aquí no hay nada Vale Abriendo Madre mía Es imposible Toma Que viene el explosivo Me van a petar a los peces Toma Comen la boca Joder chaval, meto dos barrasas No 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 ah hasta luego mis armas gracias la que hemos liado bebidas aquí no hay nada nada por ahí por la derecha está a plavar veo, veo por ellos por la derecha 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 oh aquí es la mejor por la derecha no te levantes vale siguiente habitación explosivo o cual es el coño dale ahí con el fire no 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 muertos verdad no 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 vale 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 hay que caer aquí hay algo o no hay algo esta ya la hemos visitado antes no hay nada todo lo que veo ya entramos antes vale sigamos pues última puerta según pone y de dónde ha sacado tantos molotov bueno por lo menos diez molotov fácil eh vaya un ejército de molotovs si pues que bien han venido estamos arriba sobre todo para el verserlo listo último capítulo del juego seguramente la pistola yo creo que ya nos lo pasamos algo que sea muy largo a la azotea no oh pinta enemigo final chulo mira todo lo que hay de balas chaval ven aquí granadas y eso voy voy un poquito a los bullets un poquito a los bullets aquí tengo otra preciosa recortada me activo a los explosivos pues esto activar explosivos yo estoy disparando si está por el helicóptero que cabrón como se esconde el helicóptero es azul es nuestro así que a por él así que a por él a ver no 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 n no me yo ¿Qué pasa? Claro, pero yo puedo ir dando la bomba. Vale. Vamos a subir al tío, ¿no? Vamos a subir al tío. Vamos. Vamos a subir al tío. ¿Qué haces? Vamos a subir al tío. Bueno, aquí no se puede entrar. ¿No? Hay que ir por el tío. Se está dando desde arriba. Ya está arriba. ¿Qué pasa? No se puede entrar. Por ahí no se puede entrar. No se puede entrar. No se puede entrar. No se puede entrar. ¡Que mierda! Ya te he quitado 5 ¡No huyan! ¡Vengale! ¡Bien! ¡Que bastardo! ¡Se estaba lleno de trastasis! ¿Cuán entras? ¡No va! No me explico a ti mismo. Mira, tu hija desapareció. Mira a ella. Ella no viene de vuelta. Pero todavía puedes salvar a nosotros. Haz un paso más y estás muerto. Tengo la cura, ¿vale? Los médicos en Sidney nos harán más. Nos enviamos helicópteros, nos salvar a todos. Con un bomba nuclear? Kevin nos dijo el plan. Tienes que matar a todos. Quizás debería comenzar con ti. Tengo no elegir aquí, ¿no? Tienes que matar a todo el mundo. Benotti está perdido de cualquier manera. Es fácil matar a millones de nobodies, ¿no? ¡Cantar atrás! ¡Nos vemos humanas! Pero matar a alguien que te ame, no es tan fácil, ¿no? ¡No! 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 ¡Qué dolorín que nos caía la baby! ¡Se le ha reventado! ¡La ha reventado, chaval! ¡Puto loco! ¡Toma! ¡Ahora veremos si funciona! ¡O le convierte en algo peor! ¡ previous! ¡La va con vez! ¡Hélo que sí! ¡No! ¡Mama, un besero! ¡A correr! ¡Ahhh! ¡Que es eso! Es un super rico. Eh, guay, vea. ¿Dónde está? Que tengo una bomba aquí para él. Ahí estoy. Ahí estoy arriba. Jajaja, le veo hoy. ¡Cómo ha arreventado! ¡Cómo ha arreventado! ¿Qué nivel tiene? Mira, me puedo correr. Me ha arreventado con una granada en la mano. Aún así le estoy petando mogollón. Le he dado dos granazos a seguir. ¡Echo, muere! ¿Cómo ha arreventado? ¿Estás increíble? ¡A gente, muere! ¡Bienoy es muerente! ¡No! ¡Bienoy es muerente! ¿Cuando a alguien más allá de nos qued calculus con un niño que le conocemos? ¿Cuándo hacerlo? ¿Có? Vaya Ahí, ahí, con las metrallitas Eh, vaya buen caracol Pues sí, ese sí que era serio Con el viernes 13 el más chupo del juego ¡COME ON! ¿No crees? Muérfalo Muérfalo Seguro Bueno According to officials, Benoy is still under quarantine The sought-after vacation destination, popular with celebrities and wealthy tourists alike Was ironically, originally, a penal colony And still houses one of the strictest maximum security prisons in the world It is home to many dangerous criminals and terrorists, including Karen The infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack And that the intentions are global Leonard Green, spokesman for the Australian Defense Force, denies the claims There's no basis for these ridiculous rumors The entire island is under military quarantine And the maximum security prison is completely secure The hacker known as Karen And every other terrorist in prison there isn't going anywhere Humanitarian aid is on its way And you can be sure that the virus, or whatever it is, will not leave the island Yeah, yeah The whole world anxiously watches what is happening in Benoit For the moment, all flights in and out have been cancelled Oh shit, man, I can't believe we made it At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back As long as the world is the way it used to be It's not And never will be Trust me I'll take it Toma por el bolón, a tu favor Oh, si Eso parece Toma ¡Oh! ¡Nos lo acabamos de terminar! ¡Qué bueno, eh! ¿Me se oye? ¡Oh, no! ¡Era que sí! ¡Era que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!